¡Vamos! ¿Vamos a tomar algo? ¿Qué haces? ¡Dos cafés doble! ¿Aquí le parece bien? Sí, me gusta ver pasar a la gente. Termino. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un barquito. ¿Y qué le escribe? A ver... Roma. ¿Por qué Roma? Qué sé yo. Porque está lejos. ¿Sus padres son italianos? No, ellos son argentinos. Mis abuelos sí eran italianos. Creí que no vendría. ¿Quién, yo? Sí. Como cuando le hablé, no se acordaba de mí. Bueno, usted dejó pasar una semana. Es que tuve mucho trabajo en el taller. Además, no me animaba a llamarla. ¿Por qué? Qué sé yo. Por muchas cosas. Tenía miedo que se sintiese obligada. Eso no, ¿ve? Nunca hago nada por obligación. No. Otro. Pues así. Gracias por ver el video.